Música Padres, unificar maestros, unificar estudiantes y recuerda yo a cinco años de excelencia. Sí. Es la escuela de mayor crecimiento de los distritos de Guaynado y Trujillo Alto. Así que todo se puede, busquen la unión con los maestros, la base es con los maestros, los estudiantes, hable, hable, hable de la situación, hable de todo, hable de la importancia de las pruebas. Hace dos años, entré en la escuela superior, en la escuela intermedia, como ayer usó, a la escuela de la Trabaja de Santa Fe. Haciendo unos cambios, estamos muy contentos con la transformación, me orgullo saber discapuntar, imagínense de ser en la escuela, le indicamos la escuela nueva, pero el éxito ha sido tan, tan grande. Somos la escuela clasificada, pero llevamos tres años en crecimiento y actualmente la escuela con mayor crecimiento no solamente en académico, sino en el corte de la Trabajación. Y eso, gracias a la facultad, que dentro de todos estos campos de transformación, ha sido exitoso. De 7 a 12, no es imposible. Así que, felicidades. Usted nos expresó dos frases que para mí fueron muy importantes y se le tenía la facultad. Y una de las que ellas, dos frases, no dos oraciones, fue que nos dijo que el superintendente, el secretario, la educación o la escuela era una. Yo siempre he tenido ese planteamiento. Esa será muy ex. No, no está. No, lo que yo siempre he tenido ese planteamiento para que los más estudiantes y los más grandes compañeros nos puedan servir. Entiendan que su escuela es suya. Exacto. Y que tenemos que ser pertinentes a nuestros estudiantes y a nuestros maestros para que, pues, sean ustedes fijados. Y además de todas las cosas que trabajamos en las informaciones y toda la entrega que vimos, yo creo que el éxito para que la gente diga un mismo salto, lo que yo empecé con mi segundo año, dos años y ocho meses. Yo tomé esa escuela y no sé. Después la tomé al hockey. Y ahora yo sé que ya llevo dos años de crecimiento y que el propicio vamos a jugar. Así que, yo logré cambiar las facultades y el pensamiento de la facultad a que se podía. Es una escuela que decía, pero es que ya les sigo de aquí, les sigo de acá. Cuando llegan ya con tanta eficiencia, aquellos a que se podía. Y se logró. Y se logró. Y hoy es la mejor escuela del éxito en crecimiento. El éxito es pagarla. Y estoy súper orgullosa de las cosas que hay en un patrón. Porque si los maestros nosotros no estamos aquí parados. Si los maestros no estamos aquí parados. Oye, ¿sabes? Estamos en equipo. No. No. No.